¡Gracias! A la familia y bueno, pues la verdad que es una noticia muy triste para todo el fútbol español y para nosotros porque bueno, yo lo tuve de míster en la selección y la verdad que a mí me marcó muchísimo en ir con la selección y bueno, la verdad que gracias a él me han ido mucho mejor las cosas y la verdad que es una pérdida importante para nosotros, que ahora mismo hablamos con... con Cap de Vila, que la verdad que bueno, que ha sido una pérdida muy importante. Bé, doncs primer de tot m'he de dir que siguis una noticia impactant, doncs que bueno, pues aquest matí tan just pues aixecar-te pues rebs aquesta mal noticia y sí que t'aixegues pues bueno, pues a molt mal cos y bueno, de tal que es molt xocant, de fet pues bueno, es un entrenador que bueno, deportivament ha fet molt pel fútbol, tant com a jugador com a entrenador, una llegenda viva del fútbol y... y es una gran... una gran pérdida, no? Sí que es una noticia trista en un día tres avui i bueno, deportivament a mi m'ha marcat moltíssim, no? Porque bueno, todo va a cambiar en aquella Eurocopa, no? Pero... pero bueno, sí que es cierto que en una trayectoria esportiva pues si no m'hagués... si no m'hagués portat en aquella Eurocopa hagués sido muy más diferente, no? Y después pues bueno, gracias a él pues he aprendido muchísimas cosas y me quedo más cosas buenas, sobretot que en hay muchísimas, con muy buenos records y... y ya te digo que hoy es un día tres y res, donar una abraçada muy fuerte a la familia que bueno, en aquests momentos es... es muy duro, no? Y bueno, pues digo que bueno, que... que ya te digo que a mi me ha marcado mucho porque ya te digo, aquella Eurocopa va cambiar todo. Y bueno, pues ya está, ya está, ya está, ya está.